Hola jefes, ¿cómo están? Nos encontramos aquí en el Minagrid, el cuadrangular de leyendas con Fabián Stein, leyendas del Toluca. Les traigo una pregunta rápida sobre la letra. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se está conviviendo con leyendas del Toluca? Ah, contento, feliz. Ya había venido a la conferencia de prensa la semana pasada. Esto es muy bonito, ¿no? Reencontrarse con amigos que compartimos vestidor, cancha, torneo, campeonato de derrotas. Y también a muchos rivales, entonces la verdad muy contento con la organización, nos ha tratado muy bien. Así que aquí estamos. Ojalá que la gente mañana vaya y nos acompañe porque se van a divertir en los dos partidos que tenemos. El preliminar que es Toluca, leyendas e histerias carlatas contra Cruz Azul y de fondo América, el clásico nacional entre Chivas y el presidente de América. Muchísimas gracias para tener esa convencia que queda compartida con el público que nos está viendo. No, no, eso, que vayan, que disfruten, que hagan deporte, que coman sano, etcétera, etcétera. Y por supuesto, lo más importante, que mañana vayan y nos acompañen. Muchísimas gracias. Un abrazo.